Este funcionario debe ser por concurso de méritos y oposición. Ahora interviene el asambleísta René Yandún, representante de la provincia de Carchi. El trabajo realizado por la comisión, indudablemente que lo calificamos de positivo. Creemos y estamos convencidos de que todo lo que se relaciona a revisión, a supervisión, a evaluación para obtener resultados en cualquier institución, organismo o empresa es indispensable para saber por dónde andamos, por dónde caminamos. El trabajo realizado para organizar este código, indudablemente que beneficia a todos los ecuatorianos, indudablemente que beneficia a todos los empresarios, banqueros, comerciantes, todos los que manejan el sector económico y beneficio en especial para la seguridad de los ecuatorianos. Sin embargo, yo quiero hacer unas dos o tres observaciones que son pertinentes. La primera, que pueden o calificarla hasta de forma sobre lo que se refiere a la exposición de motivos, ya que en la Constitución, según el artículo 1 expresa que el Ecuador es un Estado unitario y el numeral 2 dispone que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por lo tanto, señor presidente, considero un tremendo error que en la exposición de motivos se divida a los ecuatorianos y se manifieste que el Código Orgánico Monetario y Financiero busca dar continuidad a un proceso de conversión del Estado burgués clasista hacia un Estado popular no clasista, porque el Estado ecuatoriano es uno solo y en la Constitución no existe ninguna clasificación ni división del Estado ecuatoriano en burguesía clasista y popular no clasista. A sabiendas, como insisto, que las personas somos iguales ante la Constitución y la ley. Mi recomendación, para no tener que dividir la sociedad en el país, ojalá, señor presidente, reveamos esta posición que sería lógica y adecuada. Por otro lado, el respaldo físico de la moneda electrónica. Considero que el Código debe contener un artículo en el que específicamente se establezca que el Banco Central deberá abrir una cuenta en la que conste la cantidad de la moneda electrónica en circulación y otra cuenta en la que conste el respaldo físico al 100 por ciento del circulante electrónico para evitar que se desestabilice el sistema financiero nacional sin perjuicio de que además se haga constar que el Banco Central del Ecuador garantiza la totalidad de la moneda electrónica con sus activos líquidos, ojo, tanto internos como externos. De no hacerlos, a lo mejor vamos a caer en una barbaridad. Sobre las inversiones del fondo de liquidez, señores, no cabe bajo ningún concepto flexibilizar las exigencias para las inversiones del fondo de liquidez, pues no se debe adquirir títulos valores de menor calificación que A. para aceptar valores de menor calificación atenta contra la estabilidad financiera de un fondo que, sobre todo, debe cuidar la seguridad y la liquidez de los recursos a él confiados. Además, en el medio financiero ecuatoriano sí existen títulos de valores con calificación A, doble A, triple A, mi observación, señor presidente. Por otra parte, con respecto a la deuda del Estado al Seguro Social, esto es muy preocupante y que quede muy claro que los fondos y reservas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son propiedad exclusiva de los afiliados y todos los recursos del Estado destinados para el Seguro Social universal obligatorio, según el inciso del artículo 371 de la Constitución, debe constar cada año en el presupuesto general del Estado y ser transferidos en forma oportuna y por mandato del artículo 372 de esta misma norma que dice servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna, ojo, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menos cavar su patrimonio. De lo leído, se desprende que el Estado tiene la obligación constitucional de pagar puntualmente cada año todo lo que corresponde presupuestariamente al IES, incluidos los intereses, los valores generados por falta de pago y las multas respectivas. Finalmente, debo resaltar que no existe ninguna norma constitucional que permita la consolidación de las multas, recargos o intereses de mora cancelados en periodos anteriores, como abono al capital del monto que el Estado adeudaría, razón por la cual es inconstitucional la disposición reformatoria cuarta del proyecto del Código Número 9. Creo, señor presidente, que es importantísimo tomar en cuenta que en la disposición reformatoria cuarta, numeral 9 del Código Monetario, relacionada con la disposición general vigésima sexta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se crea una transferencia del cinco por mil desde los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de seguridad social y otras entidades hacia el presupuesto general del Estado. Segundo, señores, esto afectará tremendamente a los gobiernos provinciales para sus obras. Ya se quitó todas las competencias de salud, todo lo que es educación. En vez de apoyar, en vez de reforzar a todo lo que es el proceso de descentralización, todo se está convirtiendo a una estatización, esto no está bien que se quiten los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Creo, señor presidente, que el trabajo es correcto, pero también tiene algunas incongruencias porque todo se quiere llevar a la centralización, toda la supervisión del Estado. Y eso no es correcto, eso no debe pasar en la democracia. Yo me referiré especialmente al artículo 4 del Código, que se refiere a los principios, especialmente en lo que se refiere al numeral 5, que dice fortalecimiento de la confianza, y al numeral 6, referente a la protección de los derechos ciudadanos. Que quiero decir con esto y que quede constancia para la historia, que la decisión que se va a tomar el día de hoy es una responsabilidad absoluta del gobierno nacional, que es la responsabilidad de quienes han dirigido, han incominado esta ruta que se ha tomado para la economía nacional y el gobierno sabrá responder al final si fue beneficioso para los ecuatorianos o nos lleva al fracaso. Gracias, señora presidenta.